Calla Noite Calla Noite Calla Noite Calla Noite Calla Noite Calla Noite Cemiterio, que algo a insomar, tampoco oce en la mortal. María soliña, María soldad, tiene la arena, pero en lo ar. María soliña, María soldad. Ti chogas do agua, ti vas de noite a praia, ti vas con xuros colume. Eu paseo pola área e mollo corpo nauda, o gosto do lume, e bañas te espidas, lavo a cara e as mans, e meto os pés naos, o vas lume na praia, e danzas espidas redor da fogueira, entrega esta xatanás en alma e corpo. Colume quenta no inverno e aviva das lembranzas, e son a vez dancéi colume. María, recoñeces de aquella que eres leiga, canta hoy esta vez. En la noche de San Juan, en la noche leiga. La noche de San Juan, en la noche leiga. La noche de San Juan, en la noche leiga. La noche de San Juan, en la noche leiga. La noche de San Juan, en la noche leiga. María Soliña, María Soliña. 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 María Soliña. María Soliña.